El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y Desastre han declarado la calamidad pública por la situación de afectación del acueducto del corregimiento La Fortuna. Esto por la ruptura de una de las tuberías principales de este corregimiento. Hoy tienen a más de 3.000 habitantes sin el servicio de agua potable. El día de ayer, en compañía de bomberos voluntarios, se llevaron 19.000 galones de agua representados en seis viajes para mitigar un poco la emergencia que se está presentando en La Fortuna. El día posterior a la emergencia, se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo y Desastres y se le recomendó al señor alcalde para que declare la calamidad pública y de esa manera poder intervenir de carácter inmediato esta obra que se necesita en el acueducto de La Fortuna. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranco Bermeja atendió esta emergencia para poder suplir el preciado líquido a esta población. Bueno, nosotros estamos colaborando con el incidente que hay, con la contingencia que tiene en este momento el personal de La Fortuna. Ayer se repartieron 19.000 galones de agua, hoy repartimos 2.500 galones de agua y mañana retornamos inmediatamente a continuar ayudándole y a brindarle una mano amiga a todos los hermanos de este bello corregimiento. La grave crisis humanitaria es debido a una falla natural en la línea de conducción entre bocatoma y la planta de tratamiento.